TINY CARES Vamos contando, contando ya Vamos contando, contando, contando ya Vamos contando ya Uno y dos molan perro a ver si lo ves ¿A qué? Ahí viene el único el número tres Me encantan estos números para pasar el rato Antes del estribillo agreguemos el cuatro Sí, vamos contando, 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 sí Vamos contando, contando ya Vamos contando, contando, contando ya Vamos contando ya Al llegar a cinco mejor demos un brinco Luego cierra el seis que en la mezcla ponéis Después viene el siete que es muy majete Me voy a quedar pollo sin el número ocho Cinco, seis, siete, ocho Casi al final y veo cómo se mueve Tenemos al fantástico número nueve Y ya terminamos con el número diez Fue tan divertido que quiero hacerlo otra vez Y vamos cantando, contando, contando, sí Vamos contando, contando ya Vamos contando, contando ya ¡Vamos contando ya!